Estamos platicando en el primer bloque acerca de Hugo López-Gatell, porque se va a integrar, agarró una chambita, fíjate, muy buena, como asesor presidencial en temas de salud. Oílo, ¿con qué cara va a ser asesor presidencial en temas de salud? Está bueno, pues, asumirá un nuevo rol clave en la administración del presidente López Obrador, quien lo reconoció por su batalla encarnizada contra el COVID-19, yéndose allá a la playa. Ay, ¿te acuerdas? ¿En Guayabitos o dónde era? En Guayabitos. No, ¿quién sabe dónde era? Yo digo que a Guayabitos, yo creo que sí. Bueno, pero tenía ahí un... No, porque en primera pandemia, en primera pandemia se fue con la querida, ahí echarse unos... Eras uno, señora novia. Unas tostadas de abulón ahí. Sí, sí, la bola ahí de cheve con mariscos. Sí, así la, 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 este... La tostadita de ceviche de abulón. Ándale, sí, ahí está, mira, mi niño. Mira, nosotros acá muriendo. En primera pandemia, uno aquí encerrado con el... Estábamos encerrados y el caballero ahí. Con el si hay depresión, y el señor de... Póngame dos tostaditas de... ¿Tienes ceviche peruano? ¡Hijo! ¡Hijo!